Familia, sean bienvenidos al reto de los 7 segundos Cada uno de los integrantes tendrá que enfrentarse a retos muy asquenosos, extremos y épicos Así que es momento de agarrar un papelito de estos e iniciar con el reto en 7 segundos ¡Turno de Ronald McDonald! ¡Mucha suerte Ronald! ¡Es por la suerte! ¡Qué suerte! Yo creo que te ganaste ahí mil dólares, sí ¡Cortarse el cabello! ¡No! ¡Hola! ¡1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7! No te cortaste nada Ronald ¡No te cortaste un carajo! ¡Me estoy quedando! Ronald, no te cortaste nada, no alcanzaste ¡No, no alcanzaste! ¡Pero espera, ya no alcanzaste Ronald! ¡Ya vas a alcanzar! ¡Y te voy a cortarse el cabello! ¡No me lo piensas ni mucho menos! ¡Nada! ¿Tuviste algo? Yo no vi absolutamente nada Ronald ¡Reto incumplido! ¡No! Ronald, si lo haces al igual no vas a ganar nada Es que tiras el trocito de pelo que agarra ¡Ya! No se ve ni siquiera en la cámara Ronald No, 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 no Lo haces también ¡Hola, que descarga! ¡Turno de Tati! Vamos a ver qué te va a tocar ¡No! ¡Comes un huevo! ¡1, 2, 3, 4, 5, 6! ¡Oh, por Dios! ¡Oh, por Dios! ¡Pásatelo! ¡Ya es que cometo! ¡Ay, qué asco! ¡No mames, qué asco! ¡Ay, qué boleta! ¡Qué boleta! ¡Estás bien! ¡Le sacaste un hijo a una gallinita! ¡Le echapaste el huevo a la gallina! ¿Qué vas a hacer? ¡Uy, Dios! ¡Qué asco! Iniciamos esto bien asqueroso ¡Puta, qué asco! ¿Qué pasó? Te lo juro que tenía todas las intenciones de pasármelo Pero apenas sentí la yema cuando se reventó en mi boca Mira todo eso ¡Masqueroso! ¡Eso es tan morado! ¡Te pusiste re morada! No superaste el reto Es el turno de Parce ¡Bueno, que me salga algo! ¡Bueno, que me salga algo, huevo! ¡Coco! ¡Está la escogí! Ok, vamos a ver qué me va a salir ¡Y! ¡Lavarse los dientes con jabón! ¡Uno! ¡Dos! ¡Tres! ¡Cuál es mi opinión! ¡Pero estás contando rápido! ¡Qué asco! ¡No mames, qué asco! ¡Ah! ¡Eso qué es! ¡Jabón le quedó para las manos! ¡Ay! ¿Qué por qué? ¡Y rompí un diente! ¡Se rompiste un diente! ¡Sí, por hacerme fuerte! ¡Uy, no! ¡Ah, rompí un diente! ¡Dios! ¡Pero así de fuerte lo hiciste! ¡Es que me estás segurísimo! ¡Dios! ¡Dios! ¡No es! ¡No, rompí un diente en tu estúpido reto! ¡Lo siento! ¡Uy, mira cómo te sangró y todo! ¡Te está sangrando mucho! ¡No va! ¡Ay, ya me saldíese! ¡No! ¿Estás preparado, Ronald? ¡Más que listo! ¡Por suerte no me rompí un diente! ¡Pense que sí, pero no! ¡Solamente fue la encía! ¡Qué asco! ¡Qué asco! ¡Bueno, muy buena suerte, Ronald! ¡Ay, cada trago de saliva me sale a jabón! ¡Ronald! ¿Qué te tocó? ¡Tomarse los dientes con jabón! ¿Otra vez? Creo que este papel lo volví a meter, perdón. ¡Dale, Ronald! ¡Dale! ¡No lo piches tanto! ¡No lo piches tanto! A ver... ¿Qué te tocó? ¡Qué de buenas! ¡Tomarme una zarbaza! ¡Uno! ¡Dos! ¡Tres! ¡Cuatro! ¡Aguilas! ¡Cinco! ¡Seis! ¡Y se la está tomando! ¡Tolería estar, Ronald! ¡No van a ser todas las cervezas! ¡No la puedes escupir! ¡No la puedes escupir! ¡Tres! ¡Tres! ¿Qué pasa, Ronald? ¿Estás bien? ¡Qué asco! ¡Oh! ¡Oh! ¡Me llegó! ¡El olor! ¡Por Dios! ¡Termite la tazafasá! Creo que ya el olor al colme, Mario. Creo que el que se tomó la cerveza fue otro. Te la tienes que tomar toda, o si no, estás cometiendo un pecado. Cerveza. Es que me fui a hablar y el olor me hace. ¡Uy, sí, sí! ¡Tomeas! ¿De qué hablas? ¡Cerveza tomada! ¿O es cerveza abierta? ¡Cerveza tomada! ¡Cerveza tomada! ¡Uy, qué asco! ¡Huele horrible! ¡No me dejan ni hablar bien eso! ¡No sé qué me pasó! ¡Se me baja la cabeza! ¡Se me baja la cabeza! ¡Que no me salga el asqueroso, que no me salga el asqueroso. ¡No! ¡Agarra uno del piso! ¡Agarra cualquiera! ¡Te deseame suerte! ¡Te deseo suerte, amor! ¡Te deseo suerte, amor! ¡Déjame ver qué tienes! ¡Ay, re fácil! ¡Aveceario en inglés! ¡Es... ¡Uno! ¡B, Z, D, A, Z, G, H, O, I, Z... ¡Cinco! ¡E, Z, 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 Z! ¡Qué! ¡No! ¡No te lo sabes, bruta! ¡Póngale cero! ¡Qué bruto! ¡Póngale cero! ¡Qué bruto! ¡Póngale cero! ¡X, L, U, X, Y! ¿No te lo sabes, amor? ¡Tu te lo sabes a ver! ¡Tampoco se lo sabe el imbécil este! ¡Póngale cero! ¡A, B, Z, D, A, M, D, L, M, M, R, L, U, U, R, T, W, M, R, U, S, L... Pero al igual tu descalificaste aquí, perdí Que mal inglés Open English tiene abiertas las plataformas 24 horas Me voy a meter a Open English A ver, a ver, a ver que te sale Espero que no me has pagado algo en inglés Porque ya se dieron cuenta que somos demasiado malos Pésimos, pésimos en inglés Vamos a agarrar este y me salió ¿Qué me salió? ¡Meter la cara en la basura! ¡Ay, qué asco! ¡Dos! ¡Tres! ¡Uy, miren eso! ¡Qué asco! ¡Qué carajos! ¡Guacala! ¡Es lo más asqueroso que he visto! ¡Ay, Tatis! ¡Ya! ¡Oh, no! ¡Les pido súper asco! ¡Me quedé la cabeza aquí! ¡Ah, me quedó un olor acá en la cara! ¡Puta, qué asco! ¡Huele esa basura! ¿Por qué Tatis hace así como Homero Simpson? ¿Qué pasa? ¿Me vas a vomitar? ¡Uf! ¡No, me quedó olor a mierda por esa carne? Es que chicos, miren lo que teníamos aquí Teníamos carne de perro Teníamos comida Cosas de cerveza Más comida Ya se imaginarán el olor Miren a Ronald como está grabando ¡Ay, qué asco! Hasta lloré porque tengo unas ganas de vomitar horribles ¡Pero lo logré! ¡Sí! ¡Aplausos por favor! Familia, y el ganador de este reto tan extremo es... ¡Pasarito! ¡Sí señores! Dejen un like Ahora mismo he ganado dos retos Sí, me sacrifiqué Lo hice todo por ustedes ¿Y ustedes qué hicieron? Nada, perdón No, sí, ya Dice Dice el abeticionario en inglés Ni siquiera puedes hablar en español Bueno, chicos No, hasta ahora que le pegó el efecto del alcohol ¡Bush! Es que quéco el olor aquí, horrible Bueno, ahora el siguiente reto Es que beses al señor de atrás ¿Sí? ¿No has visto la película de Op? ¿Quién se dice Op? Se dice Op ¡Ay, disculpa! Ahora les bileé, güey Bueno, ¿aceptas el reto, sí o no? Ahorita está... ¿Sí? Tienes que dar un besito así ¡Ay, no! ¡Qué asco! Te metiste la cara en la base ¡Qué asco! Chicos, hemos llegado al final del video Dejen aquí en los comentarios Si quieren que en serio Tatis vaya y robe un besito Dejen en los comentarios Si les dijeron en los comentarios Voy hasta la casa del señor Y le robo un besito ¿Qué le pasa a Merlot? Se quebró re pieza ¿Qué le pasa? Está rotando bicicleta ¿A quién le está pegando patadas? ¡Mira, mira! ¿Qué le pasa a esa perra? Está relojada ¿Qué le pasa a este también? Está rotando bicicleta Ahora sí Familia, dejen en los comentarios ¿Qué otros retos extremos les gustaría Que hiciéramos con más integrantes del team? A mí se me ocurre una grandiosa idea Chicos, ustedes van a decir Nuestro día por 24 horas En los comentarios Así que comenten aquí abajo Porque los estaremos leyendo Yo los estaré leyendo personalmente Además de eso Algunos los estaré respondiendo Y además de eso ¿A quién le pega patadas? No se cansa de jugar Está reloj que se perra Pero ahora sí, familia Les voy a leer todos sus comentarios Y además de eso Les voy a estar dando un corazoncito Y saludándolos a todos ustedes, familia Nos vemos en el próximo video No olviden que los amamos Bye ¡Gracias!